Música Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Música Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Música Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Música Abriendo puertas cerrando heridas Música Abriendo puertas cerrando heridas Música Música Abriendo puertas cerrando heridas Música 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 Música